Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna negocia con Boca Juniors por el volante Arón Molinas. En negociaciones se encuentra Santos Laguna con Boca Juniors por el mediocampista argentino de 22 años, Arón Molinas, que no es muy tomado en cuenta en su actual club. Los laguneros enviaron una primera oferta de 150 mil dólares por la sesión del jugador y una opción de compra por 2 millones de dólares, la cual fue rechazada por el club argentino. Señala información de Olé. El cuerpo técnico del conjunto Sinaís ve con buenos ojos prestar al jugador para que sume minutos, pues no lo tienen en mucha consideración debido a que la posición en enganche, donde él se desempeña, tiene a Oscar Romero, Juan Ramírez y Martín Pallero en mayor estima. Incluso, la dirigencia había acordado una sesión con Tigre durante la temporada pasada, pero el futbolista prefirió no tomar la oferta y quedarse a pelear un lugar, algo que no resultó al haber sido titular en solo dos partidos. Sin embargo, en esta ocasión fue la directiva de la nueva escuadra de Bruno Valdés la que decidió que la oferta del conjunto mexicano no es suficiente y esperan una mejor propuesta. Santos necesita fortalecer su plantel y en especial su mediocampo ante las salidas de Fernando Borriarán, Leonardo Suárez y Edard Gaines. Aunque la oferta era considerada buena por el entrenador, no lo fue para Boca, quienes por ahora rechazaron el dinero, pero los guerreros todavía podrían lanzarse para hacerse de sus servicios. Molinas es uno de los jugadores más queridos por la afición de Boca pese a que no tiene minutos con el equipo. Su salida del equipo pudo darse hacia el Tigre, pero el jugador rechazó su oferta para seguir con Boca. Por otro lado, Dante Elizalde explicó la situación actual de Santiago Muñoz. Santiago Muñoz regresó lesionado del Newcastle y este es el motivo por el cual no ha visto minutos con el Santos desde su regreso a la Liga MX. Así lo detalló Dante Elizalde, presidente del club lagunero. Santi está con nosotros, está llevando a cabo todos los exámenes médicos, va a estar en un proceso de rehabilitación y de readaptación. Llegó lesionado, el 21 de diciembre recibió un tratamiento, no fue una operación, tiene una lesión en la India y lo estamos rehabilitando en lo que respecta al tema deportivo, señaló el directivo. Pero eso no es todo, pues además de su problema médico, el club lagunero también debe esperar que el Newcastle le envíe toda la documentación de su jugador. Finalmente, Elizalde recalcó que la adaptación de Muñoz no será sencilla pues durante un año y medio en la Premier League estuvo borrado. Santiago estuvo 18 meses sin jugar prácticamente nada, jugó 200 minutos mientras estuvo en Inglaterra. Va a llevar un proceso de readaptación y de reencuentro con la pelota, finalizó. Para terminar, Dante Elizalde anunció que el tema de los refuerzos quedará resuelto esta semana. Se tiene que cerrar esta semana los refuerzos. Es un tema que ha preocupado a toda la afición. Pido que estemos tranquilos. El club ha demostrado que esa parte la cumple la mayoría de las veces con éxito. Estamos tratando. Estuvimos en Sudamérica antes de Navidad haciendo. Entrevistas. Ahora estamos en cierres y confiamos esta semana anunciamos los dos refuerzos que pidió Lalo Fentanes, comentó. Señaló que el llegar a la tercera jornada sin refuerzos no es algo que programen a propósito, ya que no se está improvisando y la realidad es que el mercado ha cambiado. Ahora está más desfasado que antes. La Liga Argentina inicia el 26. La de Brasil en febrero. Acaba de incorporarse a Europa. Lo que pretendemos es encontrar la mejor solución, el jugador preciso para el equipo. El directivo expuso que esto lleva tiempo y que se tiene un plantel muy sólido, que sorprende con frescura de los jóvenes que quieren ganarse el lugar, lo que les da tiempo para tomar la mejor decisión. Mientras tanto, Santos Laguna continúa preparándose de cara al partido ante Mazatlán, en donde los laguneros debutarán en el torneo en calidad de visitantes.